¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Vamos a hacer la simulación contra los Dallas Cowboys. Ya saben que juegan All Madden, para los que dicen, ay no, juegas chapa, no, es All Madden. No, es quien no la hizo, es quien no la va a pagar. Estamos jugando en la madrugada, con todo y todo, no podía quedarles más con la simulación, no hubo Canal 49 por todos los problemas. Ya tuve y que les platiqué en el en vivo del miércoles, perdón, pero la simulación sí se va a hacer, espero que la disfruten. La de la semana pasada estuvo chida, pero muy volada, vamos a ver cómo nos va en esta. Hay muchas cosas que han pasado y uno de los temas más importantes de los que yo he estado hablando mucho aquí en Canal 49 es el hecho de que Shanahan no permite que los corebacks hagan audibles y ya se reveló y ya lo dijo Purdy y eso yo lo veía desde Garópolo, desde mucho antes. Shanahan es muy necio, es muy terco, es muy egocéntrico, ególatra y quiere que las jugadas salgan tal como él las dice y le vale un cacahuate si vienen las cargas, no deja que sus mariscales de campo hagan audibles y ajusten sobre la línea y eso es una cosa que ni que estuviéramos en la Pop Warner o en la Infantil, no, donde se manda la jugada como va. Es la NFL y creo que Shanahan debería de bajarle dos rayitas a su ego y dejar que los corebacks hagan audibles porque si no, ese es el gran problema, por eso todos los equipos que nos disparan nos matan porque nuestros corebacks no pueden ajustar sobre la línea de golpeo. Ni modo, pero yo sí lo voy a hacer, a mí me vale queso Shanahan y creo que por eso tengo el éxito que tengo. Hay muchos rumores, se está hablando de Copper Cup, algo que yo veo complicado porque los Rams no creo que lo quieran mandar a un rival divisional y menos a los Niners. Pues bueno, empiezan las acciones, aquí digo, hay unos cortes y bueno, digo, no sabemos si va a jugar, le dio neumonía o pulmonía, no sé qué fue y ya saben que es de cristalito y el señor se nos lastima y se nos enferma de todo. Y pues bueno, básicamente estamos en etapa de transición, ya lo platicamos el miércoles pasado y pues bueno, ni modo. A ver, ¿para qué nos alcanza con la escuadra que tenemos ahorita? Ahí va Divo Samuel rompiendo bloqueos, ahí está el bloqueo y miren en una sola escapada. Divo Samuel se está escapando. Primera jugada del partido. Touchdown 49ers, touchdown Divo Samuel. Se escapó, se escapó. 70 yardas, señores. Así de fácil, en la primera jugada se nos escapa. Divo Samuel hasta la anotación. Touchdown, señores. Ya vamos arriba, así de rápido. Micah Parsons, no sabemos si va a jugar. Nosotros tenemos un hospital. Los vaqueros vienen en la semana de descanso. Entonces, ¿es en el Levi's Stadium? Ah, lo puse en la mañana, lo tenía que haber puesto en la noche, perdón. Eso se me fue en los ajustes. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Imagínense que es de noche. 79 yardas, señores. Casi 80, 79 yardas. Y en 14 segundos ya tenemos el primer touchdown del partido. Vamos a despejar. Tenemos aquí a Moody, pero ni Moody ni nadie. Tenemos a Carson, que no sé si recuerdan que Carson fue el que falló el gol de campo la temporada pasada de los Packers, que nos ayudó a ganar el partido. Entonces, lo tenemos ahorita. Ya nos falló un punto extra, entonces ese señor es cero confiable. Hay muchos problemas en este momento en el equipo. Y tenemos que admitirlo. No hay más. No hay de otra. Estamos, tenemos muchos problemas. Tenemos muchos, muchos, muchos problemas. Tenemos que tener 10 yardas por avanzar para los Cowboys, que también van a intentarlo rápido. Y ahí rápido, así de lame el pase para 5 yardas. Rápidamente resultó Doug Prescott, intercepciones locas. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. 5 yardas por avanzar, perdón. Ahí cerramos el hueco. Ah, buen engaño, va con el ala cerrada. Y ahí nos agarraron, nos agarraron mal parados. Primero y 10 de los Cowboys, 21 yarditas. Ni modo, vamos a intentar detenerlos. Vamos a intentar ajustar. Bien, nuevamente Prescott. Tres hombres del lado derecho. Bien, el pase rápido. Sí, ayer iba a ser interceptado. Lo tiró abajo. Ahí estaban Mustafa y Ward. Qué coraje, señores. Qué coraje, de veras. Ay, nos agarró en el uno contra uno. Ay, no me resultó. Y es que Prescott está cañón. Está tirando mucho pase esta temporada. Primero ordenar 10 yardas por avanzar. Está con Collins. ¿A dónde vas, papá? Está ahí. Dos yarditas nada más. Están cerca de la zona roja. Tiene Bosa rápido el disparo. Bien, la cobertura personal. Bajé al Septi. Estaba yo seguro que iban a buscar a Lamb. Y ahí fue rápido el disparo. El disparo rápido de Bosa. Nadie lo detuvo. Y toma la Barbón. Hasta ahí llegó. Tercera y 15 por avanzar. Vamos a presionar solamente con 3. A ver si no me equivoco. Pero no queremos que... Ahí está. Van a buscar la zona del flat. Esas se las vamos a ceder. Y hasta ahí, señores. Solamente 4 yardas. Cuarta y 11. Intentarán 3 puntos. Lodder Jr. llega. Otro de los novatos. Vamos a pasar a... Estamos viviendo un momento de transición con los Niners. Eso es seguro. Y el gol de campo es bueno. Los banqueros ponen 3 en el marcador. 7 a 3. Puede haber partido. Puede haber partido. Ahí está. Y todavía quedan 2.36 en el primer cuarto, señores. Está moviendo bien. Son ataques ofensivos buenos. No voy a salir. No me voy a arriesgar. Y vámonos hasta la yarda. 30. Desde ahí comenzarán las acciones. Primero brunat 10 yardas por avanzar. Antes de la yarda, 25. Perdón. Primero brunat 10 yardas por avanzar. Primero de los del lado derecho. Están en cobertura personal. Engaño de las veces. Se quedó el esquinero. Pero aquí viene Mason. Y Mason logra otras 10 yardas. 11 yarditas, señores. Ya llevamos 100 yardas en 2 acarreos. Vamos a despedazar a los vaqueros. Por tierra. Porque los vaqueros por tierra. Nomás no detienen nada. Y eso es muy bueno. Es muy bueno saberlo. Aquí viene el engaño. Purdy. Purdy. El pase. Ay. Me equivoqué. Me equivoqué. Interceptado. Era el círculo. Era el X creo. Y el círculo. Me equivoqué. Tenía solo ahí cruzando a uno. Y ya regalé el balón. Ya me equivoqué. Dije. Le estoy diciendo que hay que correrle. Y vean. No va la babosada que hago. Mi modo. Esperamos que los Niners no cometan este tipo de burradas. Por favor. 10. Hasta ahí. Le dimos aire. 4 yarditas. Sacaron 4 yardas. 4 yardas. Los Cowboys. Segunda y 6 por avanzar. Mustafa. Me gusta pegar más a los Septis. Se abrió el... Ay. Si no llega Warner. Se nos escapa. Estaba solo el centro. Tercera y una. Pueden ir por fuera. Pueden ir por fuera. Van por el centro. Y el engaño con Prescott. Y no llegó. No llegó señores. No llegó. Cuarta y una. Y bien Warner y Bosa. Bien por ellos. Captura de Bosa. Ya dos tacleadas. Dos capturas. Casi seducida con la Red Option. Pero reaccionó rápido. Bosa bien señores. Los detuvimos. No pasó nada con la intercepción. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Bien la defensiva. Reaccionó bien. Viene el patadón a la esquina. Uy. Qué buena patada. Bien, bien, bien bloqueo. Uy. Digo. Manos Cowin. Vamos a salir de la yarda. 6. Encerrado. Ni modo. Pero bueno. Señoras y señores. No nos vamos a alocar. Nuevamente. Miren. Tienen mucha gente. Están esperando la corrida. Es lógico. Pero. Ayushik. Viene el bloqueito. Sacamos una yarda. Se van a cerrar ahí los vaqueros. Van a intentar que buscamos otra cosa que no sea correr el balón. Segunda es nueva por avanzar. Viene aquí Divo nuevamente. Nueva, nuevamente. Divo. Ahí está el primer video. Ya salimos de la zona comprometida. Y con eso se acabó el primer cuarto, señores. Nada para nadie. Entramos al segundo cuarto de estas acciones. Y pues bueno. Vamos a empezar a armar nuestra ofensiva. Tenemos que recorrer 94 yardas para intentar sacar puntos. Y aquí viene, viene, viene. Por de, por de, por de. Rápido. No, no, no. Nadie, nadie la voló. No había nadie. Segunda y diez. Cerró bien la defensa de los Cowboys. No, segunda y diez. Ya vimos que su lado débil es un poco lado izquierdo para correr. Vamos a intentar por ahí. No renunciar al ataque terrestre. Buenos bloqueos. Oh, lo soltó ahí Banks. Solamente dos yarditas. Tercera y ocho. Ya no tenemos a. Ya no tenemos a Ayuk. Aquí sí me aparece toda la escuadra, pero a Ayuk ya no lo tenemos. Eso lo tenemos que tener bien presente. En el Mason. Vamos a limpiar la zona. Ahí. Ahí puede ser. Derecha para atrás. Ahí está rápido. Kittle, Kittle. Bien. Primero y diez, señores. Primero y diez con George Kittle. Al centro. Rápidamente. Primero y diez. Bueno, ya estamos en la llave. Treinta y dos. Treinta y dos. Vamos a intentar esto. Muchos hombres, muchas coberturas. Un solo safety atrás. Vamos a leerlo. Ahí está el pase. Bien al centro. Arriba del linebacker. George Kittle nuevamente. Primero y diez para los 49ers. Casi me llegaban. Pero reaccioné rápido. Primero y diez. Ya estamos casi, estamos justo en medio campo. Viene la corrida por aquí, Mason. Mason, bien. Bajaron rápido, bajaron rápido los bacheros, solamente dos yardas. Según hay ocho por avanzar, estas formaciones cerradas y amontonadas de los Cowboys, que juegan mucho coberturas personales. Ahí está el pase. Ahí está el pase completo. Ahí está el pase completo. Yawai Jennings. Que parece que no va a estar tampoco. Es que no tenemos receptores en este momento. Otra cosa sería que no tenemos receptores. Ni modo. Vamos a tener que rifarnos con lo que hay. Y lo que hay es esto. Aquí viene rápido un poco de Juche. Viene Mason buscando el hueco. Solamente tres yarditas. Mason ya lleva 19. Y vamos a las jugadas. Que no utiliza tampoco el señor Kyle Shanahan. Que pues desde mi perspectiva dan muchos yardajes. Ahí ya bajaron. Si vieron cómo bajaron. Vamos a tenerla que cambiar. Porque bajaron a su safety de ese lado. Entonces no iba a salir. Iba yo a intentar un pase pantalla. Pero eso es lo que hacen los audibles. Poder ajustar ante lo que se está presentando. Mason ahí. Al menos sacó otras dos yarditas. Muy buenas. Tercera. Y cinco. Aquí sí la podemos intentar. Son pases que no hay que olvidar nunca. Miren. Parece que puede venir la carga. Y ahí la vamos a agarrar. Los vamos a agarrar en la carga. ¿Vieron? Vámonos. 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 Mason. Bien. Ahí está. Primero y gol, señores. Primero y gol ya en la yarda nueve de los Cowboys. Pausa de los dos minutos. Estamos moviendo bien el balón. Y aquí viene la zona peligrosa de Shanahan. Esa zona donde Shanahan no más no encuentra como respuestas. Y cómo generar puntos. De ser la mejor ofensiva en zona roja. Este año nos hemos convertido en una vergüenza. En la maldita zona roja. Primero y gol, señores. Ahora, miren. Aquí me está sugiriendo pases Shanahan. Yo no entiendo por qué lanzar en primera oportunidad. Yo no lo haría. Entonces, por eso voy a cambiarla. Y vamos a correr. ¿Qué prisa hay? Hay que bajarle al reloj. Y hay que intentar ganar ya. Si ahí viene Mason. Vean. Poquitas. Pero le seguimos bajando al reloj. No les vamos a prestar el balón. Segunda estamos en la siete. Porque es primer y gol. Podemos enfrentar este pase. Miren. Miren cómo está la defensa. Ahí un pase pantalla. Puede que no salga. Pero una corrida sí. Ahí está Mason. Lo frenaron rápido. Pero ganó dos yardas. Tercera y gol. Ya estamos en zona de gol. Ahora sí podemos intentar un pase. Pero ya le bajamos al reloj. Si me cachan, ya le bajamos al reloj. Estamos cerca. Puede pasar algo. Pero vamos a limpiar la zona. Ahí con el señor Jordan Mason. Vamos a ver qué hace el linebacker. Vamos a leer a los linebackers. Aquí está. ¡Ay! Lo defendió bien. Lo defendió bien. Lo defendió bien. Era un poquito más a la izquierda. Pero ahí estaba el touchdown. De modo. Vamos por el gol de campo. ¿Por qué voy por el gol de campo? ¿Y por qué no soy matón como a veces quisiera que fuera Shanahan? Porque vamos a recibir el balón. No hay prisa. Ahorita de lo que se trata es de frenar a los vaqueros. Hay que confiar en la defensa. Que tampoco lo está haciendo muy bien con Sorensen. Hay que decirlo. Pero bueno. Lo intentaremos. 10 a 3. Me parece un marcador lógico para lo que creo que vamos a ver el domingo por la noche. Prime time. Un juego muy atractivo. Un clásico de la NFL. 49ers versus... Versus Cowboys. Muchas batallas legendares. Me hubiera gustado hacer el programa. Ya no me dio tiempo. De modo. Bien nerviosa. Ahí está. Interceptado. Se equivocó. Y es Renardo Green. Sí me parece que es Renardo Green. Vámonos. Vámonos. Touchdown la defensa. Touchdown la defensiva, señores. Ahí estuvo el primer error. El primer error de Dak Prescott. 16 a 3. Bien, señores. Bien, señores. Bien defendido. Vean, se equivoca. Ahí Renardo la leyó. Ya había perdido su cobertura, que era la ala cerrada. Se frenó. Leyó bien. Buscaban a Turbin y Renardo Green. Touchdown, Big Six. 49ers. Puntó extra y es bueno. 17 a 3, señores. Sobre los Cowboys. Sobre los Dallas Cowboys. Viene el kickoff. Les quedan 47 segundos. Tienen tres tiempos fuera. Todavía pueden intentar algo. ¿Por qué no? Pero nosotros ya tenemos la mano en la partida, ¿va? Nuevamente vamos a evitar la jugada grande. Si quieren correr, si quieren ir por ahí. Está perfecto. Nosotros vamos a... Está ahí, señor. Renardo Green en la taclera. Queman su primer tiempo fuera. Segunda y tres por avanzar. Y pues bueno, le estamos apostando a las coberturas personales. Y vamos a entrar con Bossa, que le ha estado llegando a Prescott. De hecho, la intercepción pasada también tuvo mucho que ver. Uy, esto me pasa rápido. Piden tiempo fuera. Yo creo que van a intentar al menos lograr tres. Vamos a hacer un poco de Prescott en coberturas personales. Y ahí ya buscó... Ya no hubo nadie. Y ya salió por patas Prescott. ¡Oh, demonios! Hasta ahí, señores. Chile. ¡Ay, sí! Se nos fue. Me faltó ponerle un espía a Prescott. Se me olvida que puede correr. Este es mi modo. Nos ganó. Quedan ocho segundos. Quedan quemado en su último tiempo fuera. Ya solamente sacarán tres. Dejaron ir mucho tiempo. Pero yo todos voy a jugar preventivo. Todavía pueden intentar alguna jugada. Así que mejor por cualquier cosa. Los tres ya los tienen. Y es bueno. Bueno el gol de campo de los Cowboys. 17 a 6. Vamos ganando. No importa. Se nos fue ahí Prescott. Se me fue. Se me nubló ponerle un espía. En modo errores defensivos. Lo que nos podemos tener. 17 a 6. Viene el kickoff. Vamos a intentar a ver si sale la jugada grande con Divo Samwell. Y bien los bloqueos. Ahí huyó. ¡Chec! ¡Ah, bien! ¡Chin! De modo. Hasta ahí. Se acabó el medio tiempo, señores. Ah, todavía quedó un segundito. Bueno. Pues bueno. Podemos intentar alguna jugada. Por ahí rara. ¿No? De esas que luego se me ocurren. A ver si no termina en intercepción. Pero pues bueno. Yo lo voy a intentar. Vamos a ajustar ahí un poquito. El engaño de corrida. Se clavaron los linebackers. Viene el pase flotado. A George. ¡Ahí hubo interferencia! Interferencia de pase y no la marca. Ahí está. Ahí está el cañón de los señores. Pass interference. De la defense. Y nos va a poner casi a medio campo. Lo acepto. Estamos en la 40. Entonces. Yo sé que Purdy no tiene el brazasasazo. Pero vamos a intentarlo. ¿Va? Vamos a ver qué pasa. Y le pegaron. ¡Ay! Casi. Ni modo. Se acabó el medio tiempo señores. Lo tenemos que intentar. Ni modo. Pero vamos ganando 17 a 6. Llevamos buena ventaja. Y se viene el medio tiempo. No estamos dominando. Pero estamos controlando el encuentro. Gracias a una gran jugada defensiva de Renardo Green. Las estadísticas nos favorecen. Hemos perdido un balón cada quien. Entonces pues no hay tanta bronca. Pero ya vámonos a la segunda mitad. Porque si no se nos hace más tarde. Está el señor multimillonario Prescott. Que nomás no desquita lo que vale. Pero bueno. También tenemos a Brandon Ayuk. Que se aventó 7 semanas. Cobrando un dineral. Y no tuvo un maldito touchdown. Entonces. Qué lástima que sigan dando estos contratos a los Niners. Espero ya aprendan de estas lecciones. No podemos seguir regalando varo a diestra y siniestra. Como de repente lo hacen los 49ers. Lo detuvo bien Warner y la Enoa llegó a rematar. Segunda y cuatro. Los disparos bien le llegaron bien a Prescott. Buena presión sobre Prescott. Vamos a ir nuevamente por él. Hasta ahí señores. Hasta ahí. La zona corta. No tenía de otra. Venían los disparos. Pero. Bien ahí el señor. ¿Quién es? El 6. ¿Es Mustafa? Creo que sí. Los volvimos a parar. Los vaqueros no están produciendo nada. No están generando nada. Los estamos limitando. Viene aquí Kukov. Viene Cowin. Ah, bien. Cagieron las yarditas a la 29. Desde ahí partirán este ataque de los 49ers. Vamos a intentar algunas otras jugadas. ¿Les parece? Tengo ganas de intentar otras cosas. Vamos a ver. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Al acerrado al lado derecho. Y la corrida con. Ay, se escapaba. Se escapaba Mason. Solamente los yarditas. Pero bueno, muy buenas. Vamos en formación pistola. Esta me gusta. Vamos a intentar engañar. A la defensa de los Cowboys. Y aquí el engaño de la corrida. Viene la Buglet. Viene Purdy. Ay, no bloqueó ahí Kittle. Pero bueno. Una sola yarda. Tercera y ocho. Vienen los disparos. Se nace que nadie va a cubrirlo. Ahí está Mason. Vamos a ver si sale. Purdy. No salió, pero ahí está Kittle. Bien. Primero y 10. Primero y 10, señores. Viene el pasecito. Porque 73 yardas no ha sido muy requerido. Seguimos moviendo la ofensiva. De muy buena manera. Vamos a buscar con Divo. Con la que se escapó hace rato un montón de yardas. Vamos a buscar un hueco. Ahí está. Ya se abrió. Vienen los bloqueos. Y otra vez, señores. Otra vez. Otra vez. La dinamita contra los Cowboys. Segundo touchdown de Divo. Escapadón. Es el jugador del partido en este juego. Ojalá pueda jugar. Pero ahí está otra anotación del señor Divo Sable. 23 a 6. Ya lleva más de 100 yardas. Divo Sable solitito, señor. Con esa guay. Touchdown Divo Sable. Touchdown 49ers. Y en el extra de Carson. Seguramente. Aquí es Moody. Pero ahí está. 24 a 6, señores. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Toy muy loco? O así se dará. Ahí ustedes. Cuéntenme y platíquenme cómo lo ven. Vamos bien, señores. Vamos bien. No se nos puede desinflar el equipo. Justo cuando faltan como esos minutos en el tercer cuarto. Es cuando empieza la catar... Es cuando empieza el decatombe de los Niners. Casi siempre a finales del tercer cuarto. A ver que nos manda Sorensen. Si me gusta o no. Fíjate que sí. Ahí está. Estamos todos. Toda la banda. Hasta ahí, señores. Warner. Con el disparo. Nada para el corredor de los Cowboys. Segunda y diez. ¡Qué golpazo! Intentaba brincarlo. Y nueve yardas. Muy buenas. Pero sacó el pase rápido. Tercera y nueve. Tercera y una. Perdón. Tercera y una. Ahí está bien. La Bonderkamp lo volvimos a frenar. Los vaqueros no están logrando convertir terceras oportunidades. Y atrás, señores. Nuevamente a entregar el balón. Esta ofensiva de los Cowboys no trae dinamita. Están en hecatombe total. No se la jugaron. Pensé que podían buscar una jugada sorpresa. Tiene Cowboys nuevamente esperando los bloqueos por el centro. Bien. Sacó algunas yarditas. Y empezaremos desde la yarda. Veintisiete. Otro drive. Los 49ers. Tenemos básicamente este juego ya casi en las manos. Ya casi en las manos. Vamos a ver si sí se puede. Dime diez. ¡Completo! ¡De rebote, señores! ¡Qué jugada tan churrota! Bien. Con el ala cerrada. Segunda y una. Me la jugué ahí, gacho. Pero no salió. Segunda y una por avanzar, señores. Y aquí la corrida. Rápidamente Mason. Rompe la línea de golpeo. Perdón. Primero y diez. Ya treinta y un yarditas. El señor Jordan Mason. Más de cien divos Samuel. Estamos pasando gacho por encima a los Cowboys. Y bueno, estoy viendo su formación. Y en base a su formación, creo que puede salir algo interesante aquí. Y ahí está el completo. Bien. Por fin aparece Ronnie Bell. Por fin Ronnie Bell se lleva un pase completo, señores. Vaya, por fin aparece. Este hombre que neta, yo creo que ya no debería estar en el equipo. Se acabó el tercer cuarto. Contó 24 a 6. 49ers. Estamos viendo quién, no quién no las hizo, sino quién no la va a pagar. Ya sacudiéndonos la derrota de los Chiefs. Pues bueno, aquí estamos, señores. Comienza el cuarto cuarto. Vamos ganando muy holgadamente. Viene aquí la corrida. Pat Puni no llegó al bloqueo. Pero saca Jordan Mason otras cinco yarditas. Shanahan muy traumado ahí, muy metido. Intentando generar más yardas. Ya estamos en zona de gol de campo, pero hay que seguir corriendo, bajándole al reloj. Los Cowboys, insisto, contra la corrida no son nada buenos. Digo Samuel nuevamente. Se quedó a una yardita. Una sola yardita. Y ya saben lo que hace un servidor en estas situaciones. ¿Verdad? ¿Para qué les voy a mentir? Vamos con el hombre seguridad. En yardajes cortos. Viene aquí Kajushek. ¡Yuish! Ahí está. Primero y diez, señores. En la yarda 23 de los Cowboys. Dominando las acciones. Bien, bien, bien. Y estrategia de juego. Bien side zone. Vamos a atacarlos por el centro. Están esperándola. Yo lo sé. Pero hay que atacar. Primero y diez. Bien tomó el bloqueo. Y otra vez Mason. Y ahí se lleva otras nueve ocho yarditas. Un chaco, 44 yardas Mason. Bien con los 49ers. Lo estamos haciendo muy bien. Segunda y dos. Momento de engañarlos. Parece que están esperando la corrida, pero no. Ahí está el pase rápido con Kittle. Kittle, George Kittle. Touchdown, señores. Touchdown. Ese satún ya debería de haber sido castigo. Ahí está. Touchdown de cero miedo. Touchdown, 49ers. 36. 49ers arriba. Ahí está. Solito. Se llevó al linebacker uno contra uno. Y eso son los resultados cuando dejas uno contra uno a George Kittle. Touchdown, señores. 30 a seis. Viene el extra. Y el extra es bueno. Ahí está. Es bueno, señores. 31 a seis sobre los Cowboys. Les late o no les late. Ustedes me dicen. Así más o menos. O como ven. Ahorita seguramente vendrá una ofensiva loca de los Cowboys. Por lo regular siempre sacan puntos. Lo importante es que se acabe en el reloj ya. Ya tenemos el juego en la bolsa. No, ya difícilmente me van a dar vuelta. Y pues es momento de controlar las acciones. Y seguramente irán por puro pase. Bien, aquí. ¡Bum! Ahí está. Ahí saquea donde el atacleo. Segunda y cinco. Hasta Purdy ya festejando con sus muchachos. Bien. Buen juego. Buen juego. De verdad, buen juego. Segunda y cinco por avanzar. Sigue corriendo el reloj. Tres minutos y medio. Tres minutos y medio. Manny Collins. ¡Oy! En el atacleo llegaron con todo. Pero no lo lograron detener. Prescott con noventa y cuatro yardas. ¡Ey, qué juegues! Primero y diez por avanzar. Guardar el disparo por el centro. Se le fue. ¡Ay! No alcanzó a llegar. Y la la cerrada. Miren ahí tambalean. Se le agró otras treinta y seis yardas. Primero y diez. De los Cowboys. Yo sabía que venía una ofensiva loca de los Cowboys. Entonces. Vamos a intentar contrarrestar estas locuras que están haciendo los vaqueros. Primero y diez. Dos minutos y medio. Y le bosa, bosa, bosa. ¡Ay! Se le fue a bosa. Y nada. Segunda y diez logró sacar el pase. Pero. Pues no lograba absolutamente nada. ¿Verdad? Segunda por girar las mismas diez yardas por avanzar. Vamos con Floyd. El corredor está en el bloqueo de aquel lado. Ahí está. Interceptado. Se equivocó. Y es de Modre Lenoir nuevamente. Prescott se equivoca. Ahí está. Touchdown de Modre Lenoir. Otro pick six para Dark Prescott. La defensiva apareciendo. Treinta y siete a seis. Sobre los Cowboys. Están. Están. Están sefiltados los Cowboys. Se equivocó. Buscaba a Cedilan. Bien la zona. Bien el planteamiento defensivo. Está Shanahan festejando. Miren. No hay mucho secreto contra los Cowboys. Obviamente dejar de cometer las estupideces que cometimos contra los Chiefs. Pero hay que correrles mucho el valor. Los vaqueros no paran a nada. Y si Micah Parsons no juega. Pues todavía la tenemos más de a pechito. Hay que utilizar mucho a Jordan Mason. No renunciar al ataque terrestre. Y ojalá Shanahan ya deje que sus mariscales de campo hagan audibles. Tengan audibles. Puedan apostar en la línea europea. Porque a lo mejor es algo nuevo que se está hablando ahorita. Yo tengo mucho tiempo. Muchas temporadas. Diciéndoles Shanahan no permite que Corevax modifique nada. Y ahí están los resultados. El pase pantalla. Pase pantalla. Bien. Buena reacción. Fue de madre de Noa. Nuevamente. Quico. El gaso está donde le va. Vamos a la pausa de los minutos. Pausa de los dos minutos señores. Ya tenemos a los Cowboys donde queríamos. 38 a 6. Qué más podemos pedir, ¿verdad? Me recuerda al juego de la temporada pasada que yo estuve ahí. Tuve la fortuna de estar ahí. Gracias a mi queridísimo amigo ya de Rodríguez. Pude estar ahí. Bien rápido el tableo. La contra el campo. El tercer hay una. ¡Ay, Mustafa! ¡Ay, lo bajé muy rápido! ¡Ay, lo alcanzamos a tirar! No anotó. C.D. Lam bajé a Mustafa y en eso salió la jugada y Chafío. ¡Nomoros! Me parece que lo van a intentar por tierra. ¡Ay, sí fue completo! ¡Touchdown de los Cowboys! ¿Quién fue? Turbine. Sí, Turbine. Touchdown de los Cowboys. 38 a 12. Seguramente intentarán. No, no van a intentar la conversión. Van a ir por el extra. Y seguramente patearán corto. No hay más. 38 a 13. Pues bueno. Lograron anotar nada. No fue falla de Warder. Fue falla mía. Y aparte crucificé a Mustafa. Ah, sí van a patear largo. O sea, ya renunciaron. Quieren que su defensa o no sé qué estén pretendiendo. No sé por qué salió Divo. Yo quería que se encara y salió. Está loco. De la yarda 15, señores. De la yarda 15 será la cosa. Están esperando la corrida. Se llegó muy rápido. Ya se había quemado el receptor. Intenté sorprenderme. No me salió. Ya, vamos. Vamos al librito. Solamente quería intentar esa, ¿verdad? No me quería quedar con la yarda. Igual los podía agarrar en la movida. Segunda y 10 por avanzar. Ahí están los bloqueos. Bien, bien. Más bloqueos. Bien. Vámonos, vámonos. Ahí está Jordan Mason. Vámonos, Mason. Vámonos, Mason. Vámonos, Mason. Vámonos, Mason. Vámonos, Mason. Corre, 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 corre. Ay, Dios mío. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Escapadón, señores. Ahorita van a ver las estadísticas. Más de 200 yardas por tierra contra los Cowboys. Y a mí, a mí me parece que es por ahí, señores. Tiene que ser por ahí. A los Cowboys hay que correrles todo lo que podamos. Ahí está Mason. Touchdown. Son 286 yardas por tierra contra los Cowboys, señores. Sí, escapadones, pero esa es mi idea. Esa es la idea. Correrle hasta cansarnos a los Cowboys. Y tenemos el juego. Se los puedo asegurar. En el extra. Y es... Bueno, 45 a 13. ¿Les gusta este marcador? Ahí está. Lo vieron en Canal 49. Bueno, están 84 yardas de Mason. Ciento y tantas de vivo. ¿Qué les puedo decir? Por eso se merecía este último Touchdown Mason. Por ese escapadón. Sí, me fue a chacar la patada, pero... De todos modos, yo creo que no va a haber regreso. No va a haber regreso, señores. Muy bien. Estáis aquí, Adam. Y pues bueno, ya no hay más. Vamos a mi formación, con la que siempre acostumbro de tener el fuego aéreo. Vamos a intentar llegar con Bosa, que se va con dos capturas. Bien. Vuelta Cleo ahí rápidamente. No sé quién fue. Ya pidieron su segundo tiempo fuera los Cowboys. A su primer tiempo fuera, perdón. Segunda y tres. Les voy a ceder todas las zonas cortas. Vamos a cuidar la zona profunda. Bosa ya llegó. Ya llegó. ¡Oye, llegaba! Hasta ahí. Turbin, me parece que es. Tiempo fuera. Les queda un tiempo fuera a los Cowboys. Seguramente intentarán acercarse más. Y luego el Ave María o algo así. Ya no creo que haya más que intentar. Pero bueno. Muy bien, ya era 41. Bosa se quita ahí el... Sí, pues es que no había más. Está buscando su escape. ¿Qué más último tiempo fuera? Pues no les queda más que con 20 segundos. Intentar un Ave María o tal vez algún otro pase. Pero se les va a acabar el tiempo. Si no van a las bandas. El centro yo se los regalo. Pues vean, ya salió Prescott. Y... ¡Ay, sí fue completo! ¡Oh! No lo puedo creer. Ferguson. Ahí el ala cerrada. Churraso. A ver, la van a revisar. La van a revisar. La van a revisar. No canten victoria, mis queridos Cowboys. Creo que... Creo... Creo que tiene un pie afuera. A ver. Ahí están los dos adentro. Y luego da el paso afuera. Yo creo que sí la tiene. Pero a ver qué dicen los árbitros. Los árbitros dicen que... Primero y 10. Sí, sí estaba adentro. Hay que reconocer que sí estaba adentro. De modo... Para cerrar ahí, se les va a acabar el tiempo, señores. Segunda y una. Ya no les va a dar tiempo a sacar la jugada. Se acabó. Se acabó, señores. 49ers. 45. Dallas Cowboys. 13, creo, ¿no? 13 o 12. Ahí está. 13. 49ers, 45. Cowboys, 13. Muy, muy, pero muy buen juego de los 49ers. Por la vía terrestre. Por ahí tiene que ser. No hay que exigirle tanto a Birdie. Hay que correrles el balón a los vaqueros. Que no detienen nada por tierra. Y hay que ir por Prescott. Prescott con presión se acaba. Entonces, esa es la fórmula que yo creo que tiene que funcionar. Y ahí está el marcador, señores. ¿No? 7, 10, 7, 14. Para 45 puntotes. Dos pick-six. Más de 200, casi 300 yardas por tierra. Ahí está el de Renato Green y el de DeModre Lenoir. Dos capturas de coreback. Buenas defensivas. Dos carrerones de Divo Samuel. Algunas atrapadas de Kittle. Eju, ¿cómo está? Ahí están, miren. 286 yardas por tierra. Ahí nomás. Promediando 12.3 yardas por tierra. Los Cowboys no corrieron nada. Y ese es el secreto. Eso es lo que yo creo que tienen que hacer los 49ers este domingo. Pero bueno. Díganme ustedes. Déjenme ahí sus comentarios en la caja. Y pues bueno. A ver cómo nos va. Apoyar con todos los Niners. Es importante victoria la este domingo que hay que conseguir. Para irnos tablas al bye week. Y ver qué puede pasar en ese bye week. Si regresan más lesionados. Si se puede buscar a alguien como Copper Cup. Un backfield que podría ser de ensueño. Con Divo Samuel. Con Divo Samuel. Con Copper Cup. Con George Kittle. Con Christian McCaffrey. Brock Purdy. Etcétera, etcétera. Y pues la defensa esperemos que Greenlow ya no tarde. Y pues bueno. Vamos a ver qué pasa, señores. Gracias por haber estado en la simulación. Cuídenseme mucho. Nos vemos el domingo en la plática post-game. Les mando un gran abrazo. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Mi control de los 49ers. Conniders.